Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Cierres el sistema electrónico Con la venia de la presidencia Adelante, diputada Compañeras y compañeros legisladores El caso FICREA ha constituido un verdadero reto Para el sistema financiero mexicano Pues ha puesto a prueba La funcionalidad de los órganos reguladores Auxiliares que el Estado Ha establecido a fin de garantizar Los intereses de los ahorradores El cumplimiento de las normas vigentes En la materia Y la estabilidad de la financiera nacional Si bien el fraude cometido En contra de los clientes de FICREA No es un escenario que haya sido deseado Podemos afirmar que el reto Que ha supuesto este caso Ha sido enfrentado con la seriedad Que su dimensión reclama Los probables defraudadores Están siendo perseguidos por la justicia Y el patrimonio de miles de ahorradores En vías de ser restituido Gracias a la iniciativa que ahora presentamos El grupo parlamentario del PRI Trabajó en forma conjunta Con todos los grupos parlamentarios Con el objetivo De generar los instrumentos legales Para ayudar a los miles de ahorradores Defraudados por FICREA Y poner en orden al sistema financiero popular La mejor muestra de ello Es que hoy nos encontramos discutiendo Esta iniciativa Privilegiando los intereses De los pequeños ahorradores Y no la de aquellos burócratas Y responsables Que empeñaron los recursos públicos Puestos a su disposición Sin medir las consecuencias de sus actos Más de 5 mil ahorradores Recuperarán el 100% de su dinero Hasta la cantidad de un millón de pesos A partir del mes de mayo Vía un fondo de apoyo Mandatado por esta Cámara El cual no representará Costo alguno Para el erario Que quede claro No es un rescate Es un mecanismo Técnicamente sólido Para lograr este fin La importancia del presente dictamen Radica en el hecho De que las instituciones De ahorro popular Atienden A gente de escasos recursos Que no tienen acceso A los servicios de banca tradicional Gente Como en el caso de FICREA Que invirtió los ahorros De toda una vida Para tener una vejez tranquila Personas Que vieron la oportunidad De acrecentar su patrimonio Para poner un negocio Hombres y mujeres Que acudieron a una institución Crediticia Y que les ofreció Seriedad Y les entregó Malas cuentas Ellos son los beneficiarios De la aprobación Del presente dictamen Por ello Es que nos congratula Ser parte de este proceso Guiado Por un estricto Sentido De justicia Las y los legisladores Del grupo parlamentario Del PRI Votaremos a favor Del presente dictamen Puesto que con él Se rezarse Una grave injusticia Se pone en orden Un sector Que hasta ahora Venía operando Deficientemente Y se previene Hacer nuevos fraudes Por su atención Muchas gracias Cámara de Diputados 62ª Legislatura